Tengo a mis padres vivos, estoy blessed Este año vuelta al mundo como Plex Me la como como Torito, Tex-Mex Tengo de abanico, Big Chex I'm a hustle every day, todos los días de la semana No es que tenga frío, pero me dio por la lana Puesto pa' lo mío, pa' ahí he estado guerra viciada Pa' que no vengan con cuentos y se les cae un camarada Pasamos por tu lado, pero te hiciste loco Puse tu tema, pero me saben a poco Rap es pa' la cama, que esta noche viene el coco Con un kilo de sasha y un buen culo en un ciroco Sé que Dios me dio la luz, veo al no sonar en radio Sé que verán carteles de mi cara en los estadios Tengo una misión hasta lo ver como Lario No me dejo haters ni de Barbie de esta radio Sé que Dios me dio la luz, veo al no sonar en radio Sé que verán carteles de mi cara en los estadios Tengo una misión hasta lo ver como Lario No me dejo haters ni de Barbie de esta radio Sé que Dios me dio la luz, veo al no sonar en radio Sé que verán carteles de mi cara en los estadios Tengo una misión hasta lo ver como Lario No me dejo de haters, ni de Barbie y de extra radio No firmo con nadie, pero se a quien le intereso No quiero permanencia, menos la flaca y sus besos Ya vi tus cadenas, bro, y se notan son de estreso Dino dónde estás y le caemos con todo el peso Boom, como se a quien escupí tú Ya vi tu corillo y somos mejores que tú Son clones de clones, men, parecen Majin, boom Veo que pica muchas pieras, ya bataba tú Sé que Dios me dio la luz, debo al no sonar en radio Sé que verán carteles de mi cara en los estadios Tengo una misión hasta lo ver como lario No me dejo de haters, ni de Barbie y de extra radio Sé que Dios me dio la luz, debo al no sonar en radio Sé que verán carteles de mi cara en los estadios Tengo una misión hasta lo ver como lario No me dejo de haters, ni de Barbie y de extra radio Sé que Dios me dio la luz, debo al no sonar en radio Sé que verán carteles de mi cara en los estadios Tengo una misión hasta lo ver como lario No me dejo de haters, ni de Barbie y de extra radio